Tras la difusión en varios medios del perfil de María Chávez como directora de área que la vincula con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, este organismo aclara que no forma parte de sus filas porque no la contrataron. En una nota aclaratoria precisan que, este Consejo no contrató a María Chávez García, puesto que es facultad de la Secretaría de Energía hacer esa designación, según las reglas de operación del Fondo, Chávez cuenta con el cargo de Secretaria Administrativa del Fondo Sectorial. Conacyt Secretaría de Energía Sustentabilidad Energética y su puesto se define como, la persona física designada por SENER como responsable del control de actividades financieras y administrativas del Fondo, auxiliando al CTA en la ejecución e instrumentación de los acuerdos de su competencia. La vendedora de Vicky Form que llegó muy alto este jueves El Sol de México publicó que el grado máximo de estudios de la funcionaria de AMLO fue la secundaria, información que se confirma en los portales de la Secretaría de la Función Pública y en Sistema de Información Legislativa. En el portal legislativo se puede visualizar el currículo de Chávez donde destaca su experiencia como enlace territorial presidencial NKTPEC Estado de México y miembro fundador del Partido Morena. Sobre su trayectoria empresarial declara haber sido demostradora de lencería para las marcas Vicky Form y Carnival Creations México. Política Conacyt concluye relación laboral con modista tras escándalo. Política Conacyt concluye relación laboral con modista tras escándalo.